Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Hermanos, estas palabras se las acababa de dar Jesús a sus discípulos que se habían quedado dormidos en medio de la vigilancia cuando Él fue a Getsemaní a orar por sus últimos momentos. Cuando Él estaba en medio de la desesperación gritándole al Padre que quitara esa copa de sus espaldas. Y Jesús retornó a orar y cuando regresó de nuevo allí estaban ellos de nuevo durmiendo, amados. Durmiendo como está la iglesia, durmiendo hoy en día. Podemos recordar estas parábolas de las diez vírgenes que Jesús nos ha dado y en el cual Él habla de cinco de ellas que estaban durmiendo pero sus lámparas tenían aceite y otras cinco que estaban durmiendo sin embargo no había aceite en sus lámparas. Y cuando a la medianoche se oyó el grito el Señor está aquí el novio está aquí Todas se despertaron, amados, todas se despertaron, aleluya. Todas oyeron, todas salieron corriendo a reunirse con el Señor pero cinco de ellas no tenían aceite y le pidieron a aquellas que tenían aceite que le diera un poco para ellas poder ser guiadas en la oscuridad para ellas poder ver para llegar al Señor, para llegar al novio que las estaba esperando para la boda y ellas le dijeron, si te damos aceite no tendremos suficiente para nosotras ve y compra y regresa Y amados, así esas cinco que tenían aceite entraron a la boda Pero las otras cinco fueron a buscar el aceite y cuando retornaron la puerta estaba cerrada ¿Por qué, amados? Porque estaban dormidas Hoy día, amado, la iglesia está dormida La iglesia está dormida, amado, mayormente enamorada de las cosas del mundo enamorada de las atracciones de la carne Juan nos enseña que nuestras tentaciones vienen por los ojos, por la carne y por el orgullo y que esas tentaciones que nos viven rodeando viven empujando hacia nosotros para tratar de sobrecogernos y demasiado de nosotros, hermano, permitimos que esas tentaciones nos invadan y nos quedamos dormidos y nos distraemos de las cosas de Dios y comenzamos a preocuparnos por las atracciones inocuas del mundo por las atracciones insensatas del mundo sencillamente nos echamos a dormir y así está la iglesia dormida amados y podemos ver los eventos que están sucediendo por todos lados, hermanos ustedes pueden ver lo que está sucediendo en Egipto ahora mismo lo que está sucediendo en Siria lo que está sucediendo en el Medio Oriente y es mi creer que todo es parte de una serie de eventos que tienen que suceder para que culminen en aquella guerra que ha de explotar antes de la venida del Señor y que Jesús un día de estos va a aparecer en esas nubes va a aparecer a recoger a los santos va a aparecer a levantar a aquellos que están preparados que no están dormidos, amados y muchos se van a quedar y yo te grito a ti en este momento ¿estás tú preparado? y no es mucho lo que tienes que hacer solamente darte cuenta que no hay absolutamente nada importante nada interesante nada atractivo en este mundo que todas las cosas todas esas cosas brillantes que te ponen frente a los ojos no son más que distracciones que te sacan de las cosas de Dios mi pregunta hoy en día es esa ¿estás preparado? ¿estás preparado? si lo estás no tienes nada que temer ¿cuántos de nosotros serán dejados atrás cuando Cristo venga? ¿cuántos de nosotros en el libro de Marcos la primera palabra de Jesús en ese libro es el reino de Dios está cerca y la verdad hermano que yo puedo decirles que nunca en todos mis años de vida había yo sentido tan cerca el reino de Dios y la hora del retorno de Jesucristo está a la puerta pero a ti que estás mirando en estos momentos Él te está diciendo ¿estás preparado? si no lo estás prepárate porque queda muy poco tiempo que Dios te bendiga hermano te bendiga�